And here we go. Ya chicos, entonces, clase número 5 del mes de junio y lleva por título Simple Past Verb To Be. Enfocado netamente en el pasado del verbo to be, que es lo último que nos falta para el contenido de la prueba de fin de mes. Simple Past Verb To Be. Objectives of the class. 1. Learn what is the past simple. Recordar más o menos lo que es el pasado simple. Nosotros ya lo trabajamos, pero con todos los verbos. Ya, ahora nos enfocamos solamente en el verbo to be, nada más. Y para eso, we have to learn the structure of past simple using verb to be. ¿Conocer la estructura del pasado del verbo to be? En su forma affirmative and negative. Es en su forma afirmativa y negativa. Vamos a ver solamente esas dos formas para la prueba. Y obviamente el clásico listening and written practice, prácticas escritas y de audio que tengan que ver con este tema. Entonces, demo inicio a lo que es el pasado simple del verbo to be, porque necesito tiempo esto. Así que vamos a iniciar la clase. Primero. Bueno, siempre me gusta que alguno de ustedes lea si quiere. ¿Alguien tiene ganas de leer, chicos? Anybody feels like reading. Si alguien quiere leer, me lo dice. Si no, it's my turn. I have no problem. I love reading English. Ok, Mariano. Este es tuyo. Ese que estoy apuntando. Acá, vamos. Thank you. The best simple tense, also called the simple past, is used for past actions that happen either at a specific time, which can either be given by a time price. Yesterday, last year, etc. Or understood from the context. Thank you, Mariano. Thank you very much. Entonces, lo que dice Mariano, correcto. Lo importante acá es que el pasado simple es una acción que ya ocurrió. Ya se acabó y no sigue en el presente. Ya se terminó. Y es muy fácil identificar a veces con frases como yesterday, que es ayer, last year, que es el año pasado, and so on. O se entiende por contexto. Pero generalmente las oraciones en pasado siempre vienen, bueno, muy generales con yesterday, last week, last night, two days ago, last weekend, o last year, etc. Tiene muchas frasecitas que me indican que es pasado. ¿Ya? Mariano, el segundo párrafo, por favor. If you can, please. The main difference between the past tense and the present tense is whether the action you are describing occur now or in the past tense. Thank you very much, Mariano, again. Thank you very much. Entonces, si tengo que hacer una diferencia entre presente y pasado, es simplemente el nombre lo que lo dice. Si algo ya ocurrió, es pasado. Y si está ahora ocurriendo, es presente. Simplemente eso. Entonces, definiciones nada más. Nosotros vamos al uso. Nosotros siempre vamos al uso de las conjugaciones de verbos que vamos a empezar a trabajar ahora. Let's see some examples of sentences in past, simply using verb to be. Aquí es simplemente visualizar. Antes de ver la estructura, lo vamos a ver en acción. Fíjense. I was at my friend's house yesterday. Ahí lo que por el yesterday, que es ayer. Yo estaba en la casa de mi amigo ayer. ¿Listo? Hay una pequeña... Es un ejemplo más que nada. You were... Fíjense. Acá dice was, pero acá dice were. You were late for school this morning. Tú estabas tarde. O llegaste tarde al colegio esta mañana. O sea, fue en la mañana, ya pasó. Está en pasado. Otra vez el was. She was with her friends last Saturday. El sábado pasado. O sea, ya está en pasado. Eso lo vamos a ver ahora, Josefa. Dame un minutito. Ya estamos viendo ejemplos nomás y vamos a trabajar todo lo que es was. Ella estaba con sus amigos el sábado pasado. Y acá dice we were child yesterday. Estábamos cansados ayer. Entonces ahora puedo darle respuesta a Josefa. Cuando yo hablo de was o were, ya, es la conjugación del chuvien pasado. Nosotros recordamos que en presente era am, is o are. Esa era la conjugación del verbo chuvien presente. Ser o estar. O sea, en pasado las conjugaciones son was o were, ya. Pero ¿cuándo va una con cuál? Aquí está todo. Esto me interesa que lo sepan. Y aquí te respondo, Josefa. Es, en presente, insisto, es am, is o are. Pero en pasado es was o were. Pero quiero que sean muy visuales. I va con was. Que significa fui o era. Pensemos el ser o estar en pasado. Ser o estar es en presente. Yo soy, yo soy, ella es, ella está, por ejemplo. Pero en pasado es yo fui, yo era, tú eras, ella era o ella estaba. Recuerden que es ser o estar. Hámoslo completo. Yo era o yo estaba. Tú eras o tú estabas. Ella era o ella estaba. Él era o él estaba. Era o estaba. Nosotros éramos o nosotros estábamos. Ellos eran o ellos estaban. Ahí está la respuesta, Josefa, ya. Es ser o estar en pasado. Pero acá no quiero que se equivoquen. Quiero que recuerden que yo digo I was, ya. Y digo you were. He, she, it was and we, they were. Vamos a juntarlo un poquito. Vamos a decir que I, he, she, it. Para que nos ordenemos un poquito. Son todos was, ya. Y los que nos quedan que serían you. We, we, they, serían obviamente were. Y esa es la conjugación que ustedes tienen que recordar. ¿Ok? Ahí en el chat estamos ordenados acá. Dice, I was sad, but now I'm happy. Yo estaba triste, pero ahora estoy feliz. You were sad, but now I'm happy. ¿Ok? Y ahí vamos como con situaciones de lo que interesa de este cuadrito es esto. Esto es fundamental que ustedes recuerden. Aquí está todo. En la conjugación del verbo to be. Cero estar en pasado. Recordar si yo digo she was o she were. Si yo digo it was o it were. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Y aplicar simplemente en oraciones. Pero en el chat está súper ordenado. I, he, she, it was. You, we, they were. Cero estar en pasado sería era o estaba. Y ahí lo conjugo depende del pronombre que tenga acá. ¿Ya? Eso es lo que tienen que recordar como número uno. Miren, apliquemos un poquito para jugar a esto. Ustedes me van diciendo y yo voy escribiendo. Por ejemplo, en la uno. Dice Martin and Sam. Y ustedes tienen que coger entre was o were. ¿Ya? Voy a preguntar. ¿Por qué es were y no es was? ¿Cómo saben que es were? ¿Cuál es su certeza? Voy a escribir acá were porque ustedes me dijeron ya. A ustedes los culpo si está malo. ¿Por qué son ellos? Siguiente pregunta. ¿Por qué pronombre personal ustedes están reemplazando a Martin and Sam? Por they, ¿cierto? Esa es mi respuesta. They. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si me cuesta un poquito el inglés, no me acuerdo. Ah, es they. Entonces, they trabaja con were. Ahí está la respuesta. Correcto. Entonces, dice Martin and Sam were ill yesterday. Martin and Sam estaban enfermos ayer. Estaban. ¿Qué opinan de la número 2? Es importante identificar el sujeto. Ok. Dicen que was. Voy a escribir su respuesta. Y después analizamos por si está correcta o incorrecta. Les pregunto. Cuando yo hablo de the weather, que se traduce en español como el clima. ¿Por qué pronombre personal ustedes reemplazaron the weather? Porque es it. Correcto. Es un objeto o una cosa. Correcto. Y si es it, ahí tengo el was. ¿Ya? Y así voy rotando. Y mira, la oración me queda. The weather was very cold last year. Fíjense que son oraciones que ya terminaron. Ya no siguen en el presente. Están terminadas en el pasado. La primera. Dijo que Martin and Sam estaban enfermos ayer. Hoy día no lo están. El clima estaba muy helado el año pasado. El año pasado, no ahora. La número tres. ¿Qué piensan ustedes? Dice my brother and my father. Van con where. Anoto su respuesta. Y me dicen que es where. Vuelvo a hacer la pregunta inicial. ¿Cuál fue el pronombre personal que ustedes pusieron acá? Dice mi hermano y mi padre. Mi hermano y mi papá. O sea, ellos. Perfecto. They. Y they. Voy a hacer esto todo el rato, chicos. Así que hasta que se aburran. Porque necesito que se aburran de esto para que lo hagan súper bien. They were. Correcto. Y la oración dice. My brother and my father were at the cinema last night. Fíjense que mi hermano y mi papá fueron o estaban en el cine anoche. Fue anoche. O sea, ya se acabó la situación. Correcto. Número cuatro. ¿Qué piensan? ¿Qué pasó acá? ¿Dónde estás? My presentation disappeared. Just give me one sec. Where is my presentation then? Disappear. A ver. What's wrong? Denme un segundo, chicos. Just a second. Ok. Benson es was. Me están diciendo que es was. Correcto. Fue el último que me dijeron. Ok. Correcto. Was. Mi pregunta que quedó ahí en el tintero fue. ¿Cuál es el pronombre personal que ustedes reemplazaron acá? Correcto. He. Perfecto. Benson. Que es lo mismo que decir he. Sí. Es un nombre. Yes. Benson. Yep. Benson was in England last night. Estaba. Porque estamos reemplazando por he. Como el de un show más. Yes. Definitely. Quizás de ahí lo saqué. No sé. Correcto. Bueno. Aquí. Olvídense que existe por favor el and. Aquí. Olvídense que existe el and. No existe ese and ahí. No. Ya. Desapareció. Ya. Entonces dice la cinco. My brother. ¿Cuál diría ahí? Ok. José me dice where. María me dice was. Mi pregunta es para ver si es was o where. ¿Cuál es el pronombre personal que reemplazaría en este caso a my brother? Sería he. Ya. Entonces. Si hablo de he. Y inmediatamente me deseo que he es was. Ya. No. Esta audiencia. Esa es la idea. A mí me gusta mucho eso cuando uno se equivoca y aprende del error. Eso es lo que mejor da para el aprendizaje. Así que no hay trabajo. Voy a analizarla cuatro primero que se me voy a analizarla. Dice Benson estaba en Inglaterra el verano pasado. Entonces fue el verano pasado. Ya pasó eso. Ya no está en presente. O sea. Correcto. My brother was at the concert last week. Fíjense que mi hermano fue o estaba en el concierto la semana pasada. Semana pasada. O sea. Ya terminó. Correcto. El gatito. ¿Qué pasó con el gatito? My cat. Ok. Me dice que was. Mi pregunta es. ¿Cuál es el pronombre personal que reemplaza a my cat? It. Eso es súper importante. Correcto. José Fabián Belén. Bien Mariano. Eso es súper importante. Aunque a veces uno lo considera. Ah. Da lo mismo. No da lo mismo. Porque. Fíjense en las siete. El siete. Es bien complicado. Porque habla de that family. Recuerden lo que hablamos de eso. Yo les pregunto primero. ¿Cuál es el pronombre personal de that family? It. They. They. Esto si no lo recuerdo. Mal. Lo vimos cuando vimos las S en inglés. ¿Qué pasaba chicos cuando hablaba por ejemplo de un equipo de fútbol? ¿Qué pasaba cuando hablaba de un curso que fuesen 45 alumnos o un equipo de fútbol de 28 jugadores? Yo hablaba de un equipo. Ok. Por ejemplo que hablo de una familia. Aunque tenga muchos integrantes. Ya. Hablo de una familia. Ya. Y recuerden. Cuando hablo de un grupo. De un grupo. Es un grupo. Es singular. Alright. Y quiero que recuerden esto. Porque esto lo vimos en marzo. Ya. Lo vimos hace mucho tiempo atrás. Es it. Ya. Buenos días Luciano. Recuerden. Recuerden eso chicos. Cuando hablo de un grupo. De un grupo. De un grupo de personas. Un grupo de jugadores. Un grupo de familiares. De lo que sea. Es un grupo. Ya. Y se reemplaza por it. Y ahí hubiese sido un error grave. Porque. ¿Cuál es el error acá? Si ustedes me han dicho they. Yo inmediatamente pongo eso. My family were in Europe. Y eso estaría totalmente incorrecto. Incorrecto. Eso anótenlo por favor chicos por ahí. Que no se les vaya a olvidar por la prueba. Porque hay preguntas de estas. Cuando es un grupo. Por ejemplo. Hablo del país Chile. Hablo de Chile. Como país. ¿Ya? Yo digo. Chuta. Aquí hay 20 millones de habitantes. Entonces they. No es they. Hablo de un país. O sea. Es it. ¿Ok? Hablo de una banda musical. Hablo de una banda de rock. Dos guitarristas. Una batería. Un par de bajos. Vocalista. Corista. Sonidista. 25 personas la banda. Pero es una banda. Y se ve como un grupo. ¿Ya? Quiero que vean esto así. Cuando es un grupo. De algo. Usted lo reemplazan por it. No vean lo que está dentro del grupo. Veanlo como un macro. Lo grande. Que es una bolsa. Y adentro están las cosas. Vean la bolsa. ¿Ya? Y se reemplaza por it. Entonces acá. Where estaría incorrecto. Sería. Was. Pequeña trampita chicos de pruebas. Así que mucho ojo. ¿Ya? Ojalá les quede claro eso. Pero si aparece más adelante lo reforzamos. Ah. Ahí sería day. Porque sería plural. Que les quede claro eso. Bueno. Si aparece más adelante. Obviamente. Me pregunta. Y ustedes también saben. Si en el momento de la prueba. Que estén rindiendo la prueba. Tienen una consulta de esta. Van a la sala y me preguntan. Y yo les voy a ayudar un poquito. Número 8. Díganme. ¿Cómo queda primero acá? English classes. Was o where? English classes. Ya. Ok. Voy a marcar where. Mi pregunta es. ¿Por qué pronombres reemplazaron eso? Clases de inglés. Pronombre personal. Y no quiero que se compliquen la vida. Chicos. Ustedes simplemente. Pronombre personal. Profe. Esta fue profe. Day. ¿Y por qué? Porque es plural. Listo. Es plural. ¿Ya? Es plural. Entonces cualquier sujeto. Chicos. Que sea plural. Es day. Todo el rato. Si es plural es day. Y si es plural. Es where. Ahí tiene un ratito. Muy importante. Si es plural. Where. Automáticamente. Entonces aquí. Otro. Otro. ¿Cómo se dice? Cosita para anotar. Plural. Equals. Where. Ahí tiene otro tipo de. De cositas como para aprender. Fíjense entonces la nueve. My dogs. ¿Cuál sería? La número nueve. My dogs. ¿Por qué? They. Exacto. They. Automáticamente. Y they. Es plural. Entonces where. Y la última. I. Correcto. Fíjense que fácil es así. Si es singular. Es was. Si es plural. Es where. Así de simple. ¿Ya? Pero aquí hay que tener mucho ojo. Y voy a resaltar un poquito esta parte. Ojo cuando sea un grupo. No importa que adentro del grupo hayan veinte integrantes. Es un grupo. Pequeño ejercicio audiovisual. Entonces. Dice acá. Complete the following sentences with was or where. Before you hear the answer. Corre video entonces chicos. Y ustedes van a estar escribiendo en el chat was or where. ¿Ya? Veamos cómo les va en este. Un pequeño video interactivo. Dura dos minutos. Así que it's not big deal. Pero concéntrense un poquito. ¿Ya? Vean siempre entonces el sujeto. Si es singular es was. Si es plural es where. Veamos cómo les va. ¿Están listos? Are you ready? Ok. Vamos chicos. A practicar. Complete the following sentences with was or were before you hear the correct answer. If you make a mistake, you lose. She was happy. I was here. They were at home. We were at home. You were angry. Jack was hungry. I was sad. He was there. My brother and I were here. Your sister was happy. They were nice. They were nice. Jane was rich. We were fast. Mike was fat. It was boring. The hamster was cute. The hamster was cute. Joe and Bruce were clever. The book was great. You were brave. You were brave. I didn't remember. It was that fast. Y lo hicieron bastante bien. No me acordaba que era así de rápido. Pero lo hicieron bastante bien. Piensa rápido. ¿De qué me sirve esto de pensar rápido? Este tipo que ya me acuerdo porque escogí. Me acabo de acordar. Porque escogí este video tan rápido. Porque cuando tengan la prueba. Quiero que sepan que el tiempo va a ser de sobra. Tienen mucho tiempo para pensar en la prueba. Esto es como acción y reacción. Hace automática. Y lo hicieron súper bien. Veían y respondían. Veían y respondían. Yo por eso les dije un poquito antes plural y singular. Vean eso nomás. Y en la prueba ganan exactamente lo mismo. Visualícen si es singular o plural y el sujeto. Y atacan. Was aware. Lo hicieron súper bien. Very good job. Really. Honest. Negativas entonces. Fíjense que hasta este minuto. Vimos solamente afirmativas. Afirmativas con was y where. Y aquí la negativa es igual que la afirmativa. Pero solamente se le agrega un not. Sean visuales. Siempre yo siempre digo. Siempre. Reesforzo que hay que ser visuales en la gramática. Es el mismo orden. Pero simplemente se le agrega un not. Un not. Y nos puede quedar así. Si es necesario. Lo vuelvo a escribir en el chat. I. He. She. Y. Lo voy a hacer. No hay más ordenado. I. He. She. It. Y lo voy a hacer contraído. Lo voy a escribir de esta manera. ¿Ya? Lo voy a escribir de esta manera. Wasn't. Ahí tengo una. I. He. She. It. Wasn't. Es como yo no era o yo no estaba. Estamos hablando en negativo. Y ahora los otros que serían you. We. And they. Y eso sería weren't. Weren't. ¿Dónde está mi apóstrofe? Ahí está. Ustedes lo pueden escribir de las dos maneras. Lo pueden escribir. No está mi lapicito. Lo pueden escribir así sin contraerlo. Está correcto. O contraído. Ambas son correctas para mí. ¿Ya? Así que agrupenlo bien como lo hice en el chat. Entonces wasn't o weren't. Es exactamente lo mismo pero se le agrega un not a la negación. Entonces acá yo digo yo no estaba en casa. Tú no estabas en casa. Ella no estaba en casa. Él no estaba en casa. No estaba en casa. Nosotros no estábamos en casa. Ellos no estaban en casa. Entonces ahora nos fuimos al pasado pero negativo. ¿Ya? Donde yo no estaba o yo no era. ¿Ya? Yo no estaba o yo no era. Recuerden que el verbo to be es ser o estar. ¿Ya? Veamos. ¿Ya chicos? Ustedes me dirán la número uno. Y vamos analizando juntos como siempre lo hacemos. Wasn't o weren't. Daniel and Andrea. Husband and wife. Yo voy a hacer algo acá. Voy a poner su respuesta primero aquí. Que me están diciendo que es weren't. ¿Ok? Y voy a hacer algo acá. Voy a escribir aquí. Ahí. Sucede mejor en paréntesis. Y un poquito más a la izquierda. Por ahí se va a ver bien. Entonces. Simplemente como para ayudar un poco. Y facilitar mucho las cosas en el inglés. Singular con wasn't. Y plural con weren't. Con eso tenemos todo en el bolsillo. Entonces cada vez que ustedes me dicen que es weren't. Me indican que es plural. Mi pregunta es. ¿Por qué pronombre personal ustedes reemplazaron Daniel en Andrea? Por they. Eso es plural. Por eso es súper importante que ustedes hagan ese paso. ¿Ya? Por ejemplo la dos. Fíjense. La dos ya está lista. Yo les pregunto simplemente. ¿Singular o plural? Y me pregunta qué le hago. Exacto. Y si es singular. Yo escribo wasn't. No es tan difícil. Pero a veces hay algunos. ¿Cómo se llaman estos? Sujetos. Que son medio raros. Y ahí hay que tener mucho ojo. Entonces me dicen que wasn't. Vamos con el wasn't. Perfecto. Aquí les pregunto el pronombre porque está hecho el pronombre. Usted me dirá la tres chicos. ¿Cómo queda? Was o wasn't. O sea weren't o wasn't. Perfecto. Wasn't. Ojo al deletreo de wasn't de Josefa. Porque es it. Y estoy muy de acuerdo. Porque si hablo de esa televisión. Como dice Josefa correctamente. Es it. Entonces sería wasn't. Y lo vamos a escribir acá. Wasn't. ¿Ya? Perfecto. Número cuatro. Your friends. ¿Singular o plural? Mi pregunta es que les voy a empezar a hacer ahora. Es plural. Porque si hablo de tus amigos. Hablo de ellos. Sería plural. Si se dan cuenta así. No sé qué es lo que más les conviene más a ustedes. Darse cuenta si es singular o plural. O transformar el sujeto a pronombre. Ustedes verán qué es lo que más les acomoda. Entonces me dicen que acá es weren't. Vamos a escribir acá weren't. Que es su respuesta que está correcta. Weren't. Perfecto. Muy de acuerdo. Número cinco. Bueno. Esto está transformado. They. Que sería ellos. Yes. También se pueden encontrar en la prueba con sujetos que ya están hechos pronombre. Y por ende no tendrían mucho problema en desarrollar. They weren't good doctors. Ellos no eran buenos doctores. My God. No vayan nunca más. Correcto. Muy de acuerdo. Número seis. Claudia and I. Perfecto. Me dicen que es weren't porque es plural. Voy a analizar. Voy a poner su respuesta primero. Después voy a analizar si es plural. Dice acá. Claudia y yo. ¿Cuál es el pronombre personal de esto? We. Y es plural y por ende sería weren't. Buen trabajo. Número siete. Wasn't. Porque es singular. Y ahí no tengo mucho que decir porque ahí está el pronombre listo. Oh, apareció de nuevo. My family. Aquí quiero que me la expliquen. Aquí quiero escucharla. Pero Mariano y Belén. Si family son ocho personas adentro. ¿Cómo va a ser singular? Ok. Wasn't. Ya voy a escribir aquí wasn't. Ya que tanto lo repiten. Pero quiero que me expliquen por qué. Si son ocho personas dentro de una familia. O diez o seis. Es plural para mí. Y plurales son were. Pero es una familia, me dice Mariano. Porque es una familia, me dice la Tania. Y la familia tiene muchos componentes de personas adentro. Pero sí, es una familia. Correcto. Es una familia. Es un grupo. Y por ende va a ser singular. Yes. No quiero que caigan en eso en la prueba, por favor, chicos. Y si llegan a dudar un poquito en la prueba, me van a dar a salir mi pregunta al momento de que estén haciendo la prueba. No quiero que caigan en eso, pero ahora súper bien, chicos. Buen trabajo. Número nueve. No les digo mucho porque habla de we y obviamente es nosotros. Y la diez de Green Book. Ok, voy a poner su respuesta. ¿Y por qué pronombre personal yo reemplazo de Green Book? Por it, porque es una cosa. El libro verde está en el estante. Perfecto. Daniel and Andrea weren't husband and wife. She wasn't at the museum yesterday. That television wasn't in the room. Your friends weren't happy at the party. They weren't good doctors. Claudia and I weren't good friends. I wasn't ready for that test last week. My family wasn't on holidays. We weren't in the library in the morning. The Green Book wasn't on the shelf. Buen trabajo. Buenas conjugaciones de verbos. Así que yo creo que por lo menos tomamos bastante bien. Bastante bien. Prueba de fuego. Ejercicio con la dificultad quizá un poquito mayor. Estas oraciones están todas en presente. En presente simple. Y la idea es que ustedes vayan ayudando en el chat a transformarla en pasado. Aquí. ¿Ya? Entonces la uno chicos. ¿Cómo quedaría en pasado usando obviamente el verbo to be? Usted me va diciendo. Vamos trabajando en equipo. Jane and Michael were doctors. Tengo la opción de Mariano. ¿Tengo alguna otra opción? Jane and Michael were doctors. Ok. Ok. Oraciones completas Tania. ¿Ya? Pero está correcta tu conjugación ahí del are and where. Sí, oigo Ignacio. Oigo Ignacio. Hazlo nomás. Las vacunas en este momento están fundamentales. Así que por eso nomás estamos de acuerdo. Perfecto chicos. Entonces me dieron la uno. Muy de acuerdo con la número uno. Número dos. She is in the museum. She was in the museum. Me dice Mariano. She was in the museum. Me dice Tania. Correcto. She was in the museum. Ok. La número tres. ¿Cómo quedaría? It is not a big dog. It was not a big dog. Me dice Mariano. It wasn't a big dog. Dice Luciano. It was not a big dog. Dice Belén. Ahí está. Lo bueno que está pasando aquí en el chat. Están todas correctas. Desde lo que escribió Mariano. Hasta lo que está escribiendo Belén. Y los que siguen escribiendo. Que Mariano por ejemplo. Que fue el primero. Lo escribió sin contraer. Y Luciano con contracción. Was not o wasn't. Ambas están correctas. Belén. Correcto. Tania. Correcto. Número cuatro. You are my friend. You were. You are my friend. Dice en presente. You are my friend. You were my friend. Dice Mariano. Está correcto. Luciano. Correcto. You were my friend. You were my friends. Pasado Tania. Correcto. Número cinco. They aren't engineers. Ellos no son ingenieros. La número cinco. They aren't engineers. Mariano. They weren't engineers. Ellos no eran ingenieros. They weren't engineers. Más opciones o nos quedamos con esas dos. Están correctas. Palabra que a veces tiene una complicación. We're not. Ok. La siguiente. Seis. We aren't happy. Mariano me dice we weren't happy. We weren't happy. Perfecto. You were not happy. Correcto. Aunque es we, pero estamos viendo la conjugación. Así que no me complica mucho. No me complica, Luciano. Es ok. Me estoy enfocando mucho en el pasado del verbo to be. Siete. I am very tired. Mariano dice I was very tired. Latania me dice I was very tired. Luciano me dice I was very tired. Todo correcto. Yes. Perfect. Estamos jugando con el verbo to be en pasado y lo están haciendo súper bien. Me deja muy tranquilo. Ocho. You aren't tall enough. No eres lo suficientemente alto. Qué discriminación. Wow. You weren't tall enough. Correcto. You were not tall enough. Perfecto. Luciano y Mariano hay un contraste entre la contracción y no contracción. Tania. You were not tall enough. Correcto. Perfecto. Bien, Belén. Nueve. We are in the kitchen. We are in the kitchen. We were in the kitchen. Dice Mariano. Tania. We were in the kitchen. Correcto. Mariano. We were in the kitchen. Eso es en alemán. Kitchen, ahí sí. Belén. We were in the kitchen. Correcto. Perfecto. Y la última. Paula isn't interested. Interested in books. A Paula no está interesada en los libros. Paula was not interested in books. Bien, Natania. Mariano. Paula was. Perfecto. Mariano. Bien, Luciano. Ojo ahí con el interested. La palabra interested, Luciano. ¿Ya? Por el momento, jugando con el verbo to be. Eso está súper bien. Bastante bien. Ya están identificando bien el tema del was y were. El wasn't y el weren't. Simplemente singular y plural y ustedes lo hacen bastante bien. Este ejercicio, totalmente aprobado con creces. Yes. Well done. Segundo tipo de ejercicio. Estas son traducciones, chicos, del español e inglés como me gusta que las hagan. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Traduzcan la 1, por favor, chicos. Gracias.